Hola, la fortaleza financiera de JFK, cooperativa financiera, nos permite darles hoy una muy buena noticia, es que por tercer año consecutivo hemos recibido la calificación de riesgo AA+. ¿Qué significa eso? Pues está con nosotros Carlos Esteban Ospina, subgerente financiero, para contarnos, explicarnos un poco cuál es la trascendencia de una calificación AA+. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte. Libi, muchas gracias por la invitación. Bueno, entendamos, ¿qué es eso de una calificación AA+. Significa recibir la confirmación por parte de un ente externo de la fortaleza estratégica, financiera y administrativa de la cooperativa. En este caso, la calificación AA+, es la máxima calificación de largo plazo del sector cooperativo. Y en el corto plazo recibimos la máxima calificación del sector financiero, que es uno más. ¿Qué organización realiza esta calificación? Es un ente independiente, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se llama Value and Risk Rating, que es una calificadora de riesgos, que a partir de unas metodologías que ellos revisan, confirman la fortaleza y la capacidad de pago de la cooperativa en este caso. Carlos, ¿qué criterios se tienen en cuenta en este caso, esta entidad que es la que realiza la calificación, para otorgarla, para otorgar esa AA+, a JFK? Bueno, principalmente tienen en cuenta criterios financieros, la solidez, rentabilidad, capacidad patrimonial de la empresa, para responder ante todas las obligaciones que ha contraído con sus ahorradores, pero también revisa temas un poco más cualitativos, como la estrategia hacia dónde nos dirigimos, el acompañamiento y la responsabilidad social que tenemos con nuestros grupos de interés, el acceso a las nuevas tecnologías que hemos brindado a través de nuestros nuevos proyectos y servicios. Entonces, es una suma de factores que dan como resultado esta gran calificación. Carlos, ¿cómo se traduce esto para los clientes y asociados? ¿De qué manera los beneficia a ellos? Primero, la confianza que están sus ahorros depositados en una de las instituciones más fuertes del país. Y segundo, se van a ver beneficiados que posteriormente nosotros con esta calificación podremos tener acceso a financiación un poco más barata de lo tradicional. Entonces, eso lo vamos a trasladar en tasas de interés más bajas, mejores servicios y mayores beneficios a todos nuestros asociados. Comenzábamos en nuestro programa diciendo que es tercer año consecutivo que JFK recibe esta calificación. ¿Esto qué significa? Es el resultado de las estrategias que se han implementado, es ser lo más fuerte financieramente posible para dar todos esos excedentes y esos beneficios a nuestra comunidad. Y es un muy buen punto porque en un año donde la economía estuvo más bien complicada, con ciertos altibajos, nuevamente nos ratifican con esta gran calificación. Pues, Carlos, gracias por traernos esta muy buena noticia a JFK, el valor de hacerlo junto. Sí, muchísimas gracias y también muy feliz de traer esta noticia. Bueno, JFK, tercer año consecutivo, calificación de riesgo AA+, y esto de verdad lo celebramos con ustedes, nuestros clientes y asociados. Y los invitamos a ingresar a nuestra página www.jfk.com.co y también a ser parte activa de nuestras redes sociales. Los esperamos en un próximo capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos. El valor de hacerlo juntos.